Amor Youkai. Capítulo 43. Juicio. La prueba de ascenso a demonios de clase media concluyó hace mucho. Akeno y Kiba regresaron a casa donde las demás chicas los estaban esperando. Solo que se sorprendieron gratamente en cuanto ambos relataron los hechos realizados por Issei, junto a su repentino ascenso a demonio de rango alto. En cuanto Rias escuchó que Issei era oficialmente un demonio de rango alto, tuvo la sensación de que su corazón se detuvo por un segundo. Él quería dejar de ser su peón, pero al no poder encontrar a alguien con ocho piezas, junto a algunas mutadas, solo le quedaba la opción de ser un demonio de rango alto así solo sea su peón de nombre. Y, Issei. Exclamó Rias en pánico en cuanto vio aparecer a Issei junto a su hermano. Circex. Las piezas tardarán unos días en completarse, cuando estén listas Ajuka te las enviará. Issei. Muchas gracias Circex-sama, le agradeció de todo corazón, seguido de eso lo vio retirarse por teletransportación. En cuanto se fue, Koneko se acercó al castaño a darle un beso de bienvenida. Issei. Rias, ya soy un demonio de rango alto, le decía borrando su sonrisa luego de ser saludado por su loli gata, como tal, pronto tendré mis piezas para tener mi propia nobleza. No creo poder encontrar a alguien para que me intercambies, así que creo que seguiré siendo tu peón, le decía notando al instante un cierto brillo de alivio en sus ojos, pero, aunque seguiré siendo tu peón, en cuanto tenga mis piezas deseo que me des a Koneko-chan. En el momento en que dijo sus últimas palabras, el alivio de Rias se vino abajo. Issei es muy importante para el mundo sobrenatural, además de que él puede ayudarla a lograr su objetivo de ser la mejor en los ratings game. Sin embargo, Koneko también era importante para ese sueño, además de que, cuando Issei tenga sus piezas, solo será su peón de nombre. Al tener una nobleza podría pelear contra ella, y sin él y Koneko, su fuerza se reducirá enormemente contra otros como Sona o Sairahork. Rias. Issei. Issei. Según las reglas, siempre y cuando proporcione la misma pieza con o sin portador, el cambio está permitido. ¿Acaso dirás que tampoco quieres dejar ir a Koneko? Preguntó dejándola sin habla y horrorizada al hacerla dar cuenta que ya había perdido a los dos de su nobleza. Y con ella, su sueño de ser la mejor en los ratings game. Rias se sentó en un sillón de caída y sin ánimo ante la vista del resto. Kuroka. ¡Qué envidia mía! Si pudiera yo también quisiera ser parte de tu nobleza, decía con las orejas caídas. Issei. ¿Y podrás? Decía confundiéndola, hice una especie de trato con Sirsex. Si todo sale bien, solo deberás indicarnos dónde está el laboratorio de tu antiguo rey y se comprobará que no lo mataste por rebelarte. En ese momento todos tus crímenes serán perdonados y, antes de poder seguir hablando Kuroka, lo derribó y lloró en su cuello mientras le daba las gracias. Issei. No es nada Kuroka, por ti y Koneko haría lo que sea para verlas feliz, le dijo siendo abrazado por la albina. Kiba miraba la escena con una sonrisa, pero Rías hizo oídos sordos, con Akeno a su lado preocupada por ella. Dos días después, mientras Kuroka coqueteaba con Issei durante el almuerzo en la cara de Rías, pero para su disfrute al ver su oscura expresión, de repente dos círculos mágicos emergieron de la nada arriba de Issei y Kuroka. De ellos salieron dos luces a gran velocidad que cayeron en las muñecas de ambos. En cuanto visualizaron que pasaba, se encontraron con dos grilletes que, para su sorpresa, les impedían usar magia y les mantenía las manos juntas. Ninguno del lugar sabía que estaba pasando. Issei. ¿Qué está? El círculo mágico descendió envolviendo la figura de los dos y haciéndolos desaparecer, dejando a todos incrédulos y algunos con miedo por el castaño y la pelí negra. De un momento de total calma, pasaron a estar en completo caos, al menos hasta que una nota cayó en frente de Rías. Al leerla, la expresión de Rías primero mostró sorpresa antes de pasar a miedo. Kiba. Buchou, ¿qué dice la carta? Rías. Debido a que Yudouisei mantuvo escondida a la criminal Kuroka, se llevará a cabo un juicio para decidir en encerrarlo y considerarlo un criminal o no. Cualquiera que decida intervenir será despojado de todos sus prestigios y será encarcelado de inmediato. En cuanto terminó de hablar, el lugar se quedó en silencio con todos con rostros oscuros. En especial con Eko e Irina. A su vez, Kuroka estaba detrás de Yisei ante la presencia del Consejo de Ancianos, los cuatro reyes demonios y varios lores, entre algunos estaban los Citri, Phoenix, Agares, Bael y Gremori. Yisei. No te preocupes Kuroka, ¿recuerda de lo que hablamos? Le dijo tratando de calmarla ignorando la inmensa presión que el Consejo quería que sientan. Al no tener sus poderes disponibles y estar a punto de poder ser encarcelada la había envuelto en miedo. Miedo de no poder ver a Koneko, y llevarse con ella a Issei solo por su amabilidad. El juicio comienza, declaró un anciano. Youdouisei, ¿es verdad que albergaste en tu casa a Kuroka, una criminal clase SS? Issei. Sí, respondió con calma seguido de un fuerte golpe en la mesa por un hombre del Consejo. Es imperdonable Sekiryutei. ¿Acaso no sabes que ella mató a un miembro de mi clan? Entrégala ahora mismo y perdonaremos lo que hiciste. Kuroka. Es del clan Naverius, el mismo del de mi antiguo rey. Le informó al castaño haciéndole entender mejor. Issei. Lo lamento, pero no puedo hacerlo, por nada en el mundo les entregaré a Kuroka. Declaraba tocando un punto sensible en la peli negra sacándole una sonrisa. Entonces no hay nada de qué hablar, ambos se pudrirán en prisión hasta la muerte. Sirsex. Un momento por favor. Viendo que la situación iba a como esos viejos deseaban decidió intervenir. Sirsex. Quisiera recordarles lo que les informé con anterioridad antes de decidir el final del juicio. Con Sirsex interviniendo, el anciano del clan Naverius chisteó con la lengua antes de sentarse. El mao Lucifer nos ha informado la razón por la que mataste a tu anterior amo y que, para confirmarlo, puedes mostrarnos tal laboratorio. Si la historia llega a ser verdad, tu crimen de asesinato a un miembro del clan Naverius será perdonado, y gracias a que el Sekiryutei le otorgó a Saira Orkvael la capacidad de usar el poder de la destrucción, se incluirá el perdón de todo lo demás que has hecho. ¿Kuroka? ¿Poder de la destrucción? Preguntó totalmente sorprendida al no saber ese detalle. Criminal Kuroka, ¿estás de acuerdo con estos términos? Kuroka. Lo estoy, respondió con una gran sonrisa para gran irritación del anciano del clan Naverius. Para confirmar la veracidad del laboratorio, dos miembros del consejo y uno de los reyes demonios los acompañará. Los cuales serán del clan, Astaroth y Agares, y el mao Lucifer. Un momento. Estoy en contra de que el mao Lucifer los acompañe, él mismo propuso esto, es capaz de haber preparado algo de antemano, se levantó refutando el anciano Naverius. Es por eso que un Astaroth y Agares irán también, dijo con el seño fruncido, no puede ser Leviathan-sama por tener relación cercana ante el acusado y Asmodeus-sama no puede ir por tener otras tareas. Belzebub-sama no tiene razón de ir si un Astaroth irá, y al ir un Agares, quien no tiene relación alguna con el Sekiryutei, será una fuente confiable en el caso. Además de que quienes irán son completamente justos y no son capaces de ignorar algo que podrá demostrar la inocencia de la criminal. Si tienes alguna objeción, puedes acompañarlos también, pero no tienes permitido hacer nada, solo serás un observador. Muy bien, iré con ellos, de esa forma en cuanto note algo extraño los neutralizaré de inmediato, dijo con una mirada fría y filosa al castaño y la pelí negra. Lo que no esperaba fue una sonrisa burlona de Kuroka que solo lo provocó aún más. Los grilletes en sus manos emitieron un clic antes de caer al suelo tomando desprevenidos al dúo. Sirsex. Si llegase a ocurrir algo, que no puedan usar magia será perjudicable, pero si llegan a intentar huir, el trato que se hizo será olvidado y ambos serán perseguidos, y encarcelados si los atrapamos, dijo de forma que su voz resonó profundamente en todos los presentes. Kuroka. No planeo huir. Si puedo demostrarles que ese bastardo intentó experimentar con mi hermana con gusto los llevaré a ese lugar, dijo sin contenerse con la mirada en el hombre de cabello verde perteneciente a los Naberius. Dicho todo eso, los miembros del consejo de los clanes Astaroth, Agares y Naberius, junto a Sirsex escoltaron a Issei y Kuroka a la residencia del antiguo rey de la pelí negra. Obviamente la residencia estaba siendo ocupada por otra persona del mismo clan. Aunque fue informado hace unas horas sobre lo que harían aún cuando a él también le molestaba eso, no tuvo otra opción que permitirles el ingreso. En cuanto vio a Kuroka, una clara intención de hacer justicia se pudo visualizar en sus ojos. Justo en ese momento una ligera presión abrumó sus sentidos. Sirsex lo observaba con una sonrisa, pero con unos ojos radiantes como si viera su alma. Chasqueó la lengua mostrando una mueca que ocultó rápido antes de dejarlos entrar. Sería ridículo decir que no se sentía nervioso ante la presencia de Sirsex y tres miembros del consejo, con uno de ellos perteneciendo a su clan. Si hiciera algo que lo haga quedar mal, es muy posible que posición en el clan se vea perjudicada. El grupo caminó por los pasillos hasta llegar en un cruce de pasillos en forma de T. Y bien. ¿Dónde está el laboratorio? Preguntaba el terco peliverde del consejo. Por su parte, Kuroka no le respondió, ni lo miró. Solo se quedó mirando así a la pared por un largo rato. Oye mocosa. Si no sabes cómo escapar entonces ríndete, no estoy de humor para buscar algo que no existe. Exclamaba el dueño de la residencia. Kuroka. Ustedes dos son demasiado irritantes, por favor cállense de una vez. Dijo cruzándose de brazos y haciendo resaltar sus pechos. Luego de volver a enojarlos para su gusto, levantó una mano y al siguiente instante la cubrió de Senjutsu alarmando a todos, menos a Issei. Kuroka. Esta cosa, no debería estar aquí. Gritó estrellando la energía contra la pared y levantar una nube de polvo. Se va a escapar. Atrápenla rápido. La tengo. Exclamaba el dueño del lugar con una sonrisa, estando a escasos centímetros de sujetar el brazo de Kuroka. Y tal vez, solo tal vez podría aprovechar la situación y sujetar esos enormes pechos que tanto lo estuvieron tentando hace unos momentos. Desafortunadamente, un golpe lo envió a volar unos pocos metros antes de poder lograr su cometido. Issei. Ni siquiera te atrevas a poner una mano encima de mi mujer, declaró con el guantelete revelado en su brazo asustándolo. Y ustedes, no nos hemos escapado, ¿o sí? Dijo enfrentando a los miembros del consejo y al del clan Naverius que ya tenía una vena marcada. Era obvio que esperara que se resistieran e intentaran escapar, y al verlos todavía allí de pie claramente se vio frustrado. Kuroka. Listo, supongo que ahora soy libre, ¿verdad? Comentó con una clara sonrisa de burla. A su lado y ante la vista de todos, otro pasillo con una puerta a cinco metros se hallaba en total silencio. Ante la mirada de shock de todos, en especial de los dos Naverius, se sintió genial y en tanto entrarían por esa puerta verían los artículos y máquinas llenas de polvo. Kuroka. ¿Qué es esto? Pregunta con incredulidad al no encontrar nada de lo que creyó antes. Ciertamente se encontraron con un laboratorio secreto, lo que de inmediato convertiría a Kuroka libre de sus cargos. Lo que no esperaba la peli negra fue que había más cosas de lo que recordaba, además de que había tenues luces y varios tubos enormes de líquido verde transparente. Kuroka. Es como si... Issei. Alguien estuviese usándolo ahora mismo. Kuroka. No se supone que nadie sabía de este lugar. Preguntó confrontando a los Naverius quienes tenían expresiones de miedo ante la mirada mortal de Sirsech. De inmediato el del consejo tomó del cuello al otro, levantando los centímetros del suelo. Explica en este momento que está pasando. Perdido, el prestigio de su clan de seguro estará perdido en cuanto se dé a conocer esto, ahora, lo importante era castigar al culpable y el dueño de la mansión era perfecto al ser el principal culpable. No lo sé. Lo juro. No sabía nada de este lugar. Gritaba aterrorizado sabiendo lo que estaba pensando. Issei. Oye Kuroka. Ven a ver esto. El castaño un poco apartado de todos llamó a la peli negra estando frente a uno de los contenedores de líquido verde. Al acercarse y mirando detenidamente, los rostros de todos cambiaron a uno de terror al encontrar una chica dentro. O más bien, a media chica y media criatura. Kuroko. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Preguntaba para nadie en particular al reconocer a esa chica. Issei. Kuroka. La nombró al verla caer. Qué inesperada sorpresa es volver a verte después de tantos años Kuroka. Una voz proveniente más profundo del laboratorio resonó por el lugar poniéndolos en guardia con cautela. A excepción de Kuroka, que, al escuchar esa voz, se puso de pie y gritó con tanta ira que sorprendió a Issei. Kuroka. ¿Dónde estás bastardo? Sal para poder matarte de nuevo. Rugía con sus ojos tan finos como una aguja. Es verdad, todavía no me he vengado por ese día. Ante lo dicho, una figura en traje con una bata de laboratorio hizo presencia ante todos. Y junto a él, una criatura de cuatro patas se le acercó asqueando a todos y enfureciendo aún más a Kuroka. Uh, ¿usted es Ixon Averius, P? ¿Pero se supone que murió? Habló el ya supuesto dueño de la mansión. Ixon. Por poco no morí aquel día, por suerte quien me rescató fue una de mis creaciones y desde entonces he visto que fingir mi muerte, me permitió avanzar en mi investigación mucho más rápido al poder centrarme día y noche. Kuroka. Cortando la tensión del momento, Kuroka de repente envió bolas de Senjutsu a Ixon quien se quedó con calma en donde estaba con una sonrisa. Antes de que los ataques de Senjutsu pudieron chocar contra él, la criatura del tamaño de una persona cuadrúpeda se interpuso en el camino. Abrió la boca y devoró toda la energía antes de que su estómago se hinche como si hubiera una explosión antes de volver a la normalidad. Kuroka veía eso con asco y odio al reconocer por instinto a la criatura. Su cuerpo temblaba y sin saberlo una lágrima bajó por su delicado rostro. Isei, Kuroka, la llamó sin poder comprender la razón de esa lágrima. Kuroka, su peón, habló confundiendo a todos, esa cosa era su peón, reveló helando los cuerpos de los seis, y la chica del tubo que vimos era otro peón. Este bastardo buscaba la forma de crear un superdemonio experimentando con su propia nobleza o sirvientes. Yo no sabía nada, pero cuando decidió usar a Shirone como su siguiente experimento me enteré de todo y lo ataqué antes de que pueda hacerle algo. Sirsex, por desgracia fallaste en matarlo. Kuroka, pero lo arreglaré ahora mismo, afirmó manifestando un octágono púrpura detrás suyo. Ixon, pero no entiendo su enojo, el jefe del clan tiene domesticado a Cerberus, ¿no es verdad chicos? Preguntaba con su mirada en los dos Naverius, no le veo nada de malo tener mis propias mascotas, decía dando palmadas en la cabeza de lo que alguna vez fue su peón. La apariencia del peón, junto a la de la chica del tubo se le hacía familiar a Issei. Después de pensarlo por mucho tiempo por fin descubrió el porqué. Son como cuando un demonio se corrompe por la energía de las piezas malvadas luego de desertar y su cuerpo empieza a mutar. El peón que estaba al lado suyo tenía el aspecto de una persona, con bultos por todo su cuerpo y sin ojos, en cuanto a su movilidad. Debió ir a cuatro patas por tanto tiempo, o tal vez fue modificada, para poder caminar con sus piernas y manos como un animal. Issei. Tú y yo lo haremos Kuroka, también deseo deshacerme de alguien así. Le dijo materializando el guantelete. Ixon. Adelante, inténtelos si pueden, dijo con calma antes de chasquear sus dedos dos veces. Kriili. Una criatura enorme y corpulenta apareció desde el techo llevándose a Issei lejos. Al mismo tiempo que, una criatura humanoide con sus extremidades, cuerpo y cabeza largas hizo presencia entre varios contenedores, provocándole tanto asco a Kuroka que quiso oírse y vomitar ante el horrible estado de la antigua nobleza de Ixon. Kuroka. Sus dos torres, tranquilos, pronto les daré paz, dijo de manera fría gracias a que casi nunca interactuó con ellos al no importarles. Ninguno de los demás intervino ya que no era algo que merecía alguna acción de ellos. Sirsets lo observaba con interés. Normalmente al verlo, cualquiera estaría atemorizado, pero Ixon estaba completamente relajado, lo cual era malo. Kuroka derrotó a esa criatura alargada en menos de un minuto convirtiéndola en cenizas. Casi al mismo tiempo, Issei regresó con el cuerpo inconsciente de la torre de Ixon. Issei. Kuroka, ¿qué hacemos con esto? Preguntó con interés sin esperar que queme su cuerpo sin decirle nada. Kuroka. Solo mátalos, no tienen salvación, considéralos como un demonio renegado al que tienes que eliminar, dijo de forma simple. Ixon. Es una lástima, decía negando con la cabeza, es una verdadera lástima que hayan sido tan inservibles, comenta sin importarle en lo más mínimo la pérdida de dos de sus piezas, adelante, dice chasqueando una vez más los dedos. De repente el contenedor de antes explota y antes de que uno de ellos pueda reaccionar, su cabeza fue cortada por el brazo cuchilla de la misma chica que conservaba una mitad normal. Antes de poder atacar a alguien más, un aura roja la cubrió por completo por un segundo antes de que todo se desintegre en la nada. Ixon. Como se esperaba del poderoso Mausir Sech's Gremory, no creo poder enfrentarme a ti con mis mascotas. Kuroka. Tampoco podrás contra mí. Hablaba caminando hacia él. El peón que se quedaba a su lado salió corriendo hacia ella y en el camino una llama lo envolvió convirtiéndolo en cenizas. Ixon. Que fuego poderoso, si las dos piezas de alfiles en ti funcionaran, sin duda serías más fuerte. Kuroka. Que estén rotas es un gran alivio para mí y así no tenga relación contigo, y en cuanto te queme hasta convertirte en cenizas cumpliré con mi objetivo, decía con varias bolas de fuego azules a su alrededor. Ixon. Si tanto deseas hacerlo, primero deberás pasar por ella. Terminando de hablar, una chica de baja estatura, de cabello blanco, ojos dorados y traje blanco en todo su cuerpo, se paró en frente de Ixon deteniendo el avance de Kuroka. Al ver esa chica de cabello blanco y ojos dorados tanto Kuroka como Ise y quedaron petrificados, en especial Kuroka por lo que su avance se convirtió en retroceso a la vez que la chica avanzaba a paso lento. Llegó a dar sólo cinco pasos antes de detenerse, mientras que la albina seguía avanzando. Estando a sólo diez pasos de ella, el rostro de la albina se partió a la mitad mostrando una enorme boca con cientos de dientes que pronto la devorarían en sólo un segundo. Para su fortuna una llamarada cayó como una cortina obligando a la albina a retroceder y volver a tener el rostro de antes. Ise y Kuroka. Oye. Kuroka. La llamaba moviéndola logrando despertarla con dificultad. No es Koneko, ¿escuchas? No es Koneko, es sólo otra de sus creaciones. Le decía volteando a ver a la falsificación exacta de Koneko. Ixon. ¿Qué pasó? ¿No puedes matar a la hermana de Kuroka? Preguntaba con un claro tono burlón. Ise. Bastardo. Ixon. ¿Cuál es el problema? Tú mismo se lo dijiste, es una creación mía que sólo se ve idéntica a su hermana. Ise. Sólo alguien sin alma como tú podría matar a una copia de la persona que amas. Ixon. ¿Qué amas? Ja 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 ja. ¿Te enamoraste de Kuroka? ¿Qué gusto tan horrible que tienes? Ise. Juro que si no te destrozo la cara a golpes jamás quedaré tranquilo conmigo mismo. Ixon. Adelante, aunque para lograrlo deberás deshacerte de esta Shirone. O mejor dicho de todas. Dicho eso, más figuras con la misma imagen de Koneko se mostraron confundiendo a la peli negra, ya que se supone que evitó que él le hiciera algo. Ixon. ¿Confundida? Es verdad que me detuviste antes de empezar, pero no evitaste que consiga algo de su pelo y sangre de cuando escapaban. Gracias a eso pude hacer un avance en mi investigación. Kuroka. Ise. No puedo. Comenzó a hablar después de un largo rato en silencio. No puedo matarlas, no cuando se ven como. Decía con la voz quebrándose cada poca palabra. La expresión de Ise era complicada ya que él tampoco tenía la voluntad de matar a las copias de Koneko. Aunque sabía que eran falsas y no era la real, se veían tan igual que sería como si matara a la mujer que lo apoyó en el momento más difícil de su vida. Descuiden. Los dos oyeron la voz calmada combinada de una asombrosa y aterradora intención asesina destructiva. Sirsex. Ninguno de los dos deberá ensuciarse las manos, declaraba con sus manos cubiertas en poder destructivo. Todas las Konekos que sumaban más de una docena fueron rodeadas por esferas rojas. Al instante todas rugieron mostrando cambios en sus cuerpos, mostrando más brazos, ojos, bocas, dientes. Al siguiente instante las esferas se comprimieron eliminando completamente a todas de ellas. Además de que la misma esfera cubrió a Ixon que continuaba con total calma. Ixon. Sé que no me matarás, todas mis creaciones fueron destruidas por ti y no tengo el poder para escapar antes de que me mates, adelante, encierrenme. El lugar quedó en silencio por sus palabras carentes de respeto o temor. Sirsex. Lo lamento, pero prefiero declinar tu oferta, comentó con una sonrisa viendo un rastro de sorpresa y miedo por un segundo en los ojos de Ixon, adiós. De esa forma, Ixon tuvo el mismo final que las copias, sin haber imaginado que lo matarían en lugar de encerrar. Sirsex. La situación se terminó. Traigan a Ahuka y otros miembros del consejo si desean para comprobar toda la situación. Mientras tanto, ellos dos se han ganado el derecho de irse a casa, decía teletransportando en un segundo a Issei y Kuroka sin esperar respuesta de los tres miembros del consejo. Issei. ¿Eh? ¿Estamos, de vuelta? Se preguntaba reconociendo su cuarto. ¿Isei-senpai? ¿Kuroka o Neesama? De repente la puerta se abre revelando la pequeña y delicada figura de Koneko. Los dos se quedaron congelados en cuanto la vieron, reaccionando solo cuando ella se les acercó corriendo y abrazando al castaño de la enorme preocupación que tenía debido al juicio. Koneko iba a decirles algo cuando los dos la abrazaron tan fuerte que la dejaron sin hablar, aun cuando ella quería zafarse ninguno la soltó por largos minutos. Lo vivido hace unos minutos, ver a muchas Konekos mutar y convertirse en horripilantes monstruos fue la peor pesadilla de la vida para Kuroka, y para Issei fue de casi verse obligado a matar las copias de la albina. Por suerte, Sirsech se encargó y los envió de regreso para que disfruten de la verdadera Koneko, a la vez que le sanaba el alma atormentada. Koneko estaba extremadamente confundida al ver a su hermana llorar al abrazarla aun después de que Issei ya la había soltado. Koneko. ¿Isei-senpai, qué pasa? Preguntaba intentando que la peli negra la suelte sin éxito alguno. En eso una carta aparece en las manos de Issei y al leer su contenido una sonrisa adorna su cara antes de celebrar y mostrársela a Kuroka logrando que suelte a la albina para su alivio. Al esperar sus lágrimas, Kuroka empezó a llorar a mares al leer que oficialmente ya no se la consideraría una criminal. Por fin podía vivir junto a Koneko e Issei sin ocultarse. Fin del capítulo. Fin del capítulo.